¡Hola! ¿Conocéis este tipo de recipiente? Pues fijaros qué color tan bonito lo tenemos. Recordando los tiempos de siempre de Tupperware. Capacidad litro 250. Es totalmente hermético y conciende instantáneo. Manera de abrir el recipiente. Presionamos un poquito en el centro y estiramos de la esquina y lo tenemos abierto. Para cerrarlo simplemente presionamos en el centro y nos hace ese clap. Ideal para cualquier alimento de despensa. Al ser opaco también va muy bien. Por ejemplo, para el café o esas hierbas que tenemos de infusiones que no queremos que les dé la luz, ¿vale? Para que no pierdan todas sus propiedades, pues es perfecto porque ni le va a entrar el aire ni le va a dar la luz de fuera. Luego, cualquier alimento de despensa, pues genial porque no va a perder ni se van a poner húmedos, pues esas galletas, esos picos de pan, cualquier alimento de despensa. ¿Lo podríamos utilizar en la nevera? Por supuesto, puedo tener aquí una macedonia, cualquier alimento que queráis conservar. Lo que pasa que con esta línea tan bonita, pues os va a apetecer tenerlo en la vitrina. ¿El líquido se saldría? Pues no, porque es totalmente hermético, con lo cual vais a ser la envidia de la piscina si os lleváis aquí esos trocitos de sandía, de melón, de lo que os apetezca. Espero que os guste.